Claro, pues cada uno lo que haces es coger las diferentes estrategias, lo que has aprendido de las diferentes estrategias que hayas aprendido y decir, vale, pues ¿cómo puedo encajar las piezas para adaptar esa estrategia a mi situación y mi contexto? ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar al día, por ejemplo, o a la semana? Y sobre todo, ¿cuánto riesgo quiero asumir? Y bajo esas dos variables, pues mi hermano y yo tenemos una filosofía muy de living la vida loca o de tener mucho tiempo, de ganar sobre todo en tiempo y entonces dijimos, vale, pues no le tenemos que dedicar más tiempo y esto es así, esto públicamente lo hemos dicho, pero no le tenemos que dedicarle más tiempo del que pasamos en el baño porque es una tontería, pero es que todos vamos al baño alguna vez al día y no y ahí tienes pues esos cinco minutillos que, pues de estar invirtiendo, o sea, de pasar de mirar el Instagram, Facebook o leer la etiqueta del champú, ¿sabes? Sí. Pues que si puedes estar ganando dinero con eso, pues mejor que mejor, ¿no? Y como entendemos la inversión como eso, como algo que te tiene que aportar dinero sin robarte tiempo porque si no sería un trabajo, ¿vale? Me dedico a invertir o hacer trading o llámale como quieras, ¿vale? Pero estoy físicamente tiempo dedicándole a eso, pues entonces ya es como que se desconfigura todo, ¿no? O sea, dices, ¿cuál es el objetivo? Era ganar tiempo, ¿no? Y lo estoy dedicando en otra cosa. Sí, yo ahora hace tiempo que no leo las etiquetas del champú, pero al baño sí que voy Lo que, claro, lo comentas como que literalmente si estás en el baño tienes que mirar la bolsa y ese será el tiempo es una manera de hacer una analogía, de decir, mira, si en el baño me paso tantos minutos, pues vale Claro Sería un buen reto, ¿no? Estando en el bus, ¿vale? También hace mucho que no cojo un autobús, ¿no? Pero estando en el autobús, ¿qué estás mirando? Pues eso, ¿no? Al fin y al cabo es un control que llevas sobre eso y una dedicación mínima, ¿no? Que es simplemente que no tengas que adaptar tu vida a las inversiones, ¿vale? O que lo hagas como muy, muy, muy mediocremente y que no te suponga Siempre digo lo mismo, los ingresos pasivos 100% pues igual no existen Porque le tendrás que dedicar, aunque sea una hora al año, por decirte algo De mirar algo, aunque sea, o hacer alguna gestión o lo que sea Alguna gestión, alguna llamada, algo Pero siempre digo lo mismo, que es para ti un ingreso pasivo O sea, ¿cuánto es el mínimo tiempo que no te costaría estarle invirtiendo a ese negocio o lo que sea Que te pueda generar un máximo de ingreso posible, ¿no? Pero que realmente sea un tiempo residual para ti y que no te moleste Entonces, en el momento en el que no te molesta Pues puedes interpretarlo como un ingreso pasivo Porque no hay una dedicación como activa, ¿no? O sea, por así decirlo O sea, que no te molesta No hay una molestia ¡Gracias!